Bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy vamos a hacer un simondiz en esta vez, espero en blue el legendario porque ya está disponible para todos Y bueno va a estar muy guay el simondiz, no nos peguemos que es simondiz Pero bro Gael, dime por qué no estabas jugando, es decir, hablando con nosotros por tanto tiempo A ver, en la aplicación perdí mi cuenta de discord Ah, vale, eso es lo que sabía bro, porque yo te tenía en discord pero tú me decías que no te tenía y bueno me pareció algo extraño, hasta te busqué pero nada Pero bueno ahora por fin podemos hablar con Gael, después de tanto tiempo No solo, bro, por ahora echamos pvp, por ahora que es muy fácil, no hay ningún bloque difícil, podemos echar pvp Cuidado con el roomie bro, que este chaval es muy bueno, no sé si lo conoces porque hace tiempo que no juegas Hasta bro, está jugando con uno que se llama, bro está jugando con uno que se llama W Thiago Tiene 16 años y ¿sabes cuánto me gano en un pvp? 20 a 11 Y encima se estaba arriesgando, bueno yo también pero Bueno Sí, 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 de todo No, vale, ya está, me voy a hacer esto salvada con roomie, roomie, vamos a hacernos esta, a ver Ah, bueno, bueno, vale, vale No, Gael A ver, bueno, me hago esto, me hago esto No Bueno, a ver, ahora expecteamos a roomie y Gael, a ver si se hacen algo insano Bro, roomie Ah no, Gael, hazte la de... Bueno, no importa Gael, no, aquí no se puede Ok, también quiero ponerle algo a Gael porque, bueno, todavía no ha hecho nada Eh, bueno, Gael, ¿sabes hacerte la salvada y luego te quedas en el bloque? ¿Aquel? ¿O no sabes cuál es? Aquí Bueno, da igual No, roomie Tienes el... No, es que no vale la espátula Gente, hay un truco que lo tendré que hacer 100% en el día de hoy Que es el que había intentado pero me morí, gente Bueno, gente Eh, Gael pasa al lado de los láseres Bro, Gael pasa al lado de los láseres, roomie, hazte la salvada del medio Y yo me hago, eh, la del medio también, pero aquí No quiero hacerla corriendo que a veces me pasa algo malo ¿Te lo hiciste o no? Ah, vale Buena, buena, buena Ahora la hago yo No, espérate Vale, buena Eh, ahora roomie pasa al lado de los láseres pero en la izquierda Aquí Yo me hago este truco A ver Nah, el próximo bloque, próximo bloque No A ver, yo me hago una de la izquierda así para empezar bien facilito Eh, me hago una anana, no quiero arriesgarme para hacer los protis insano Bueno, Gael, puedes hacerte la del medio Eh, no sé, bro Ya, pero es que últimamente no la practico, bro Bueno, la voy a intentar, Gael, no te mueras, no te mueras, la voy a intentar Ah Ah, increíble Lo que es yo preguntándose, ¿cómo consigue la skill del Rubik? ¿Te va a estar en un metro y mil gemas? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Bueno, que lo quería Y como es exclusiva, o bueno, que se va a hacerlo Yo creo que más, eh, yo mucho más Y encima no me ha tocado, bro Bueno, acordaros, por ahora puedes echar PvP Mi madre es un marxista Es especialista Oye, ¿qué, qué, 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 qué diversión No Toma No, quería hacerme una cosa Bueno, gente, otra partidita más A ver si la aguantamos ahora más Nos hicimos yo y el Gael De cuatro bloques de altura No está nada mal, gente ¿Qué? No No No, perdón, bro Bueno, ahora PvP con Rumi PvP con Rumi Eh, pues, no creo que era así Y si Ah Joder, y esto otra vez, tío Eh, bueno, eh Todos la del medio Todos la del medio Bueno, aquí Pero no metáis patada, eh Bueno, depende Pero no Pero si no hable la mujer Me estaría bien No, ahora sí Vale Por ahora puedes echar PvP Dale Joder A ver A ver A ver No le matéis No le... Buena Vale, buena, buena Bueno, aguantamos, aguantamos Vale, bro Vale, bro No, no, pero es que no me fijo a mi personaje Bueno, pero qué bueno, pero qué bueno, pero qué na ¿Qué, qué, 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 qué? No, no, no Bro, como diez días y sigo con la canción E- Es que yo no llevo es que no le doy al puño a veces, es muy chiquito suerte cien por cien buena habilidad pero es que claro me metí puño y luego cuando falte pues claro me tiró para arriba porque había metido antes puño pero no me lo había pensado y crea que me iba a morir porque me ha arriesgado muchachis pero no era un país, no porque la rompi quería hacer una cosa pero bueno ya da igual no os mueráis pero es que bro he metido el doble salto muy tarde de esta vez a ver el gael le sale me imagino que si va de buena ok aguantamos señores bro el rumi rumi hazte esta bueno había una salvada del lado que podías hacerte pero bueno a ver alguien si te hace el truco este bueno seguimos haciendo pvp hasta que salga algún bloque incenitis uno siempre tiene que estar aguantando cuando hayan salvadas porque si no se muere el otro y el otro no se la hace sabes uno siempre tiene que estar aguantando yo joder solo porque yo yo bro bro es que bro como gael yo creía que el gael era inteligente y no saltaba bro sabes yo creía que el gael era inteligente y tipo no saltaba pues por eso yo no salté y solo salté después más tarde y por eso no le metí un bombado increíble y al final me morí yo pero yo tengo un truco tipo después de meter el superban yo calculo cuando saltar y paso al lado de los láseres pero lo calculé un poco más a ver tío si ahora no me muero así no tengo una idea increíble que es que el gael no piensa no es no sé cómo es posible bro pero bro si no me he chocado ni con el bloque cómo es posible esto tiene que tener 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 pero bueno alguien la doble alguien la doble de está muerto no y yo me salí de la partida porque creía que estaba muerto increíble que pasa que me estáis mirando muchachos bueno ok esperate esperate vale ya te ya gracias en ti en ti en ti en ti en ti en ti ¡Ah, qué pura suerte, tío! Si no se me hubiera parado esto... Sí, muchísima. ¡Bueno, ahora rumia! ¡Aguantamos! ¡Ahora, Rumi, aguantamos! ¡No nos peguemos, Rumi! ¡No nos peguemos! ¡Ya está! ¡Aguantamos para hacernos algunas salvadas! ¡Ya está, ya está! ¡Te lo juro! ¡Fue de broma, te lo juro! ¡Ya está, ya está! ¡Ey, pígueme ese... ¡Esa no nos ha hecho un pincho! ¡Ey, la oye, por favor! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Toma! ¡Por lo menos uno! ¡Y ganó! ¡Qué! Bueno, ahora nos podemos pegar, pero tipo... Es decir, podemos pegarnos, pero cuando, tipo, salgan ya los bloques, ya... ¡No, gente! ¡Yo me voy! ¡Eh, yo me voy! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós! ¡No, que es broma! ¡Pero, bro! ¡Es que tiene más suerte que Bildiñi Valdani! ¡No, es que no quería hacerle body para que el Superman se quede más guapo! ¡Pero al final se consiguió salvar y yo fui el que me morí, tío! ¡No, increíble, mano! ¡No, no! ¡Ja, ja! ¡El karma, tío! ¡Bro! ¡Miniroma, miniroma! ¡Miniroma! ¡Minigael! ¡Minigael! ¡Minigael o Minirumi! Me voy a quedar un... ¿Quién se hace... Alguien se hace rumi? A ver... El rumi se va a hacer rumi hola hola bueno gente ahora solo estamos con gala a ver que es lo que va ah ok ok si 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 ok ok bueno no nos peguemos bro que nos vamos a morir y al final nadie nos hará nada a ver nos seguimos aguantando pero bro que te dije bro es que ves ves tío le digo que no pegue y me pega pero bro joder ya me estás enfadando que te voy a meter un bombado no pero bueno gente no he metido blood al legendario no me la creo bueno da igual que voy a meter blood para que me haga algún aroma y luego el gas hace una pero bueno no nos peguemos pero no nos peguemos a ver si yo quiero intentar un truco bro please aguantar no podemos pegarnos pero tipo intenta es decir podemos pegar bombados pero no puñitos normales para matar así sin ninguna razón tipo sin ningún puño increíble qué como bro cuánta fuerza tengo yo en las manos what the fuck hola qué 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 pena que te mueres qué pena qué pena qué pena que te vas a morir Tutututtu Tutututututu Bro pero, bro esto es increíble, gente es que mis emotes son muy chicos Bro, quería trolearte y meter puño en el unue, es decir, y meter puño para que no me afectes y literalmente no le doy al puño, pero bueno, ahora voy a meter pues me da lo mismo en los dos lados es igual de fácil es sólo hacer esto mira así es decir en la primera yo en la derecha previo haces así y luego así y luego así tipo así si un es muy easy pero bro caen ya no nos peguemos que el vídeo tiene 18 minutos y no hay nada insano te he pegado solo por si me pegabas para que no me afectes tanto pero bro caen tranquilo creo que todo pero bro caen joder qué pesado esto toma no 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 yo no a mí no me gusta más este juego bro pero es que tienes tanta suerte pero literalmente me enfado y digo nada ahora te doy a ti literalmente te para el último bloque joder vale ya está bro que ya están los bloques difíciles no no nos peguemos primero me hago yo el aroma luego tú vale no pero bueno nos podemos pegar es decir meter bombado pero cuando salgan los bloques ya difíciles ya no nos peguemos mejor no 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 No, Gal, no te mueras, porfa Que yo sé que eres muy nuxito Pero... ¿Cómo? Bro Que ya acabo de hacer esto, mira Así de una Metí dobles saltitos y escalé un bloque Es decir, me quedé aquí de barriguita Y escalé un bloque, te lo juro No sé cómo lo hice, bro Pero, bueno, a veces pasa Pero es que fue muy increíble No fue esto, bro, fue tipo que ya escalé el bloque Nada de atravesar Tipo, fue tan increíble Tipo, me quedé aquí Metí dobles saltitos Es decir, mi skin se quedó resbalada Pero es que en este caso no sé por qué estoy Atravesando sin querer I'm unstoppable Ya está, no nos peguemos más Ya está, se acabó Ya acabó No, bro, no te mueras Ya está, no te mueras, bro Luego te dejo hacer el aroma Y me da la vuelta 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 I'm unstoppable No, gente, pero sabéis Os voy a contar una cosa Literalmente Yo, tipo Dar la vuelta Se queda más bonito En la derecha Tengo más dificultades Pero la primera salvada Quería dar la vuelta Pero la hice sin dar la vuelta Y hasta me salió mucho más fácil Pero como dando la vuelta Es más bonito Lo intenté hacer Y en la última salvada Me morina Increíble Pero, gente Yo no sé cómo es posible Que ya Es la primera salvada Y ya la he fallado Esto, tipo Gente A mí me da mucha vergüenza Que haya hecho eso Pero, bueno, gente Bro, me dejas hacer Otro intento Luego tú Please, please Solo El último El último Porque es que Yo no sé, gente Es que me da mucha vergüenza Porque a veces Fallo la primera Es decir De una fallo la primera ya Es tipo que me haga dos Y la segunda la fallo Vale, lo entiendo Pero es que la primera Directamente, ¿sabes? Qué manco estoy Pero es que Mira, os voy a enseñar una cosa Pero cuando salga una miroma Os enseño una cosa ¿Vale? No, no sale mi miroma, bro ¿Por qué? Bro ¿Por qué? Es que sabes ¿Qué es lo que hago yo? Porque en la derecha Tú cuando das la vuelta Tipo parece ser más difícil Y tipo Te vuelves muy Para el otro lado Y te vas Puedes chocarte con el bloque Entonces Yo intenté ir todavía Más para la derecha Y la fallé Es que esto es increíble Yo no sé Yo puedo hacer fácilmente El aroma Sin dar la vuelta Pero es que se queda Más bonito dando la vuelta Entonces la intento hacer Dando la vuelta Pero ya no me voy a arriesgar Solo voy a enseñar una cosa En la mini roma Luego me hago la roma Y luego no sé Para terminar el video El gas hace un aroma Y a ver si le sale Pero es que no sé No, es broma Te iba a pegar Pero dice No, no, no Soy buena persona Ya, pero es que A veces yo hago Alguna cosa así Y luego cuando vuelvo No sé Es decir Hago así ¿Sabes? Y ya me llego con el láser Porque me voy Muy para allá Es decir Tipo Vale Voy a enseñar una cosa Mirad esto gente Si me la hago así Es fácil Muy fácil Pero dando la vuelta Se me complica Es decir Se me complica Porque tipo Vuelvo muy para casa Es decir A veces me puedo chocar Con el bloque Y también con el láser Vale Y ahora lo voy a hacer Dando la vuelta Solo una Bro Quiero enseñarle a la gente Las dos las voy a hacer Dando la vuelta Es un poco más complicado Pero si me sale Normalmente Vale ya está Solo cuando salga el aroma A ver Aguantamos Vale Me la hago Dando la vuelta Bien bonita Se queda ¿Qué, qué, qué? Ah, ah, ah no Porque estamos echando un PvP Y me he olvidado Bro Bro No te mueras ¿Tú luego la quieres intentar O no te va a salir O no te va a salir? Bueno Quiero intentar Porque en la derecha No, en la izquierda Puedo Porque me salió Hoy Huele Los protipitos De Luquiño Ay, no Gente Voy a enseñaros un truco Guapo Nah El de escalar bloques Se me da bien Solo que aquí, tío Pero bro Caen Nada Pero ¿Por qué no los descalos? ¿Qué pasa? Nada Ay ¿Verdad? Vale, ahora, ahora No te mueras Please Pero, Gael Que me ibas en la Roma ¿Por qué te arriesgas, bro? Que llevo tanto tiempo de vídeo Es que, Gael Te dije que luego te lo hacía Nah En la segunda Casi me muero Pero bueno Aún así me salió Pero es que, bro Nah, gente Bueno, por ahora Ponse Pegarnos unos bombados Pero es que Joder, el Gael Este tío Que tiene un Un moco en el culo Joder No es broma Es broma Es broma Pero es que El Gael es tan malo Que mete patada En las salvadas Bro, yo hasta las bromas Bro, yo todas las bromas Me las hago sin patada Tú lo sabes Yo nunca meto patada Pero cae Persona Es dándole un puñito En plancha Y viste su carpan Se lo ve yo ¿Qué? ¿Cómo así, bro? Quédate quieto Sí, pero No te voy a matar Pero no te voy a matar Hiciste esto A ver Espera Un plancha, ¿vale? Que no lo puedo matar Y me mató 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 Porque bro Cuando haces así Pues es un super punch Es decir No es tan fuerte Pero sí que es un super punch Es decir Hay un chaval aquí Y yo hago así Ese es un super punch Si le mató Pero no sé O sea El estilo En sí Eso es un poco Yo estoy Es un super punch Es un poco fuerte Ay, pero te voy No sabí Ya No te voy a jugar Que Simon dice Vale, pero Ah, gente Que Simon dice Nada Pero bueno, Gal No te mueras, Liz Que ahora sí me la roma Y luego te la dejo a ti Te lo juro, eh, tío Es que este chaval Es que este chaval Me hace la vida más complicada No Te voy a matar Vale Y encima Y encima Todas dando la vuelta Bien bonita Vale Bueno, gente Para terminar el video Vamos a echar un pvp Eh, y bueno Y bueno Bueno, bueno Bueno Que sí lo vamos a echar Que sí, que sí Que ya os dije Que sí, que sí Que sí, gente Que si vamos a echar un pvp Solo vale puño y patada Que sí, ya lo sé, gente Que no habléis más Que ya lo sé Sí, claro Pero claro Ahora vale de todo Hasta puñitos normales Porque es un pvp Ah, casi te hago Lo que dice a Hugo Nah Bro, tú cuidado, bro Así en el borde Te dejas que te pegue la gente Vale Bueno, gente Vamos a hacer otra Es que yo soy muy insano, bro Dije Bueno Es que yo Yo soy inteligente Es que cuando voy a meter El doble salto Ya Yo lo meto A donde quiero mandarlo Y salió perfectito Bueno, gente Vamos a echar un pvp más Porque si no Sería muy fácil Entonces vamos a hacer otro Más Le voy a hacer otra oportunidad Y piensa más, bro Porque yo soy muy bueno Haciendo super bunch Y toma cuidado, bro Donde lo haces Vale, papi Solo acabo la partida Bueno, bro Es mi última partida Entonces así Ya terminamos Haciendo el pvp Y bueno A ver Vale Ah, bueno Ah, bueno Vale, te ayude ¿Buena? No Es que yo lo direcciono bien, eh Y lo meto antes Para que Me salga bien No, no te pegué Pero te podía pegar Bueno, vamos a hacer otra gente Otra partida No se vio nada Pero es que a veces me enfada Porque en la izquierda Yo siempre me hago la salvada Dando la vuelta Pero en la derecha Porque por lo menos Se queda más bonita Pero bueno Ahora sí que sí voy a jugar En serio Vamos a terminar el vídeo Con un pvb muy insano Y con otro bombado Insano Nah Si todo Si todo fuera tan justo Si todo fuera tan justo Bro, cuidado Que te dije Que yo sé direccionar Bien los bombados Y sé cómo meterlos, bro Toma No Te lo quería hacer a postre Para que te pasara eso No Joder Si papi Un minuto Ya está Bueno Al pincho Nah Que puta suerte Ya voy papi Un minuto Está acabando la partida Bueno gente Vamos a echar otra Porque esta partida Fue muy grande ¿Qué es la que tiene el gae? Yo me lo había pensado bien Para engañarle Y luego le vine a meter el puño Se fue para el pincho Y a mí me hizo body Sin querer Cuando ya se estaba yendo Para el vacío Nah Qué suerte tiene Pero bueno gente Aún así Vamos a hacer Otro pvp Final Ahora A ver si Es un pvp Habilidoso ¿No? Por mucha laggy bro Por muchísima suerte Tío Cuidado eh Cuidado que te meto uno Cuidado eh Bro tú no me afectas mucho Porque yo utilizo unos trucos Tú no me afectas mucho Cuando me pegas Tipo no me haces nada Solo me doy las vueltas En el aire Claro como siempre Pero tipo no me mandas Para ningún lugar Ya voy medio minuto Papi Estoy en la final Te lo juro Mentiroso de Mentiroso de A ver me aprovecha De que ahora no tenga emotes Toma Bueno gente Pues vamos a hacer otra más Al final es un Simón dice No es un Simón dice Es un Nimón dice Porque Literalmente Se está haciendo Tan Tan extraño Que literalmente Le he llamado Nimón dice Tío Madre mía Pero bueno gente Nimón dice No bro No bro Ponerlo No Si 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 Mejor Ah Bro pero Sálvate Ya está Nada Que suerte bro Tienes tanta Lucky Eres lucky player Bro Ya Bueno gente He ganado Pero ya tengo que irme Entonces no olvidéis De dejarme su fuerte Like Y suscríos Con la campanita Bueno si queréis Que haga un pvp Con gael Para bueno Ganarle Por ejemplo 10 a 0 Porque ya sabéis Que será muy easy Pues bueno No olvidéis De dejarme su fuerte Like Y suscríos Con la campanita Y poner por los comentarios Que tipo de vídeos Gustaría que hagamos Pues bueno Nos vemos en la próxima Bye